Isabela, muy buenas noches. Amigos de Enlace México, reciban un saludo desde Nueva York, la capital del mundo. Esto es lo más relevante. El uso del transporte público en la ciudad de Nueva York podría traer beneficios fiscales a todos los neoyorquinos hasta de 400 dólares de ahorro si se permite este beneficio fiscal. Así es. A partir del 1 de enero, miles de trabajadores neoyorquinos podrán acceder a recortes de impuestos por sus viajes en transporte público. Las empresas deberán por ley inscribir a sus empleados en un beneficio fiscal por costo de viaje de hasta 130 dólares al mes. Con esta iniciativa, los neoyorquinos que pagan la Metrocarr mensual de 116.50 podrían ahorrar más de 400 dólares al año. Julie Menin, quien es la comisionada de Asuntos del Consumidor, dijo que muchos tipos de transporte están cubiertos por el beneficio. Esta es una gran manera de que los pasajeros ahorren en sus viajes. De acuerdo a la nueva ley, al menos 20 empleados de la misma compañía deberán inscribirse para obtener el beneficio de impuestos federales. Actualmente, alrededor de 750 mil personas en la ciudad ya usan este beneficio, pero ahora se podrían sumar 450 mil más. Se trataría de más de 22 mil empresas y negocios en Nueva York. Los que arriesgan una multa de 250 dólares si no ofrecen este beneficio antes de julio son las empresas. Así que muy buenas noticias para ahorrar en tiempos difíciles. Y en otro orden de ideas, muy buena aceptación ha recibido en la comunidad inmigrante el compromiso de campaña de Hillary Clinton de eliminar las cárceles privadas. Así es, Hillary Clinton acaba de decir que cerrará las cárceles privadas a lo largo y ancho del país. Recordemos que ya son muchas comunidades que han protestado contra las compañías privadas que manejan las prisiones a cambio de ganancias. Hillary Clinton ha dicho que se debe poner fin a la era de la encarcelación masiva y como presidenta, si llega a la Casa Blanca, cerrará las prisiones privadas y los centros privados de detención de inmigrantes. Esta responsabilidad básica del gobierno federal no debería de ser subcontratada. Esto se lee en la declaración de la campaña de Hillary Clinton. Además, dice que la campaña de Hillary Clinton no aceptará contribuciones de cabilderos registrados ni de comités de acción política vinculados a empresas privadas del servicio penitenciario. Clinton no es la primera demócrata en tomar esta postura. El senador y precandidato Bernie Sanders anunció en agosto pasado que presentará en el Senado Federal un proyecto de ley llamado la justicia no está a la venta. Este proyecto de ley está copatrocinado, entre otros, por el congresista Raúl Grijalva. El proyecto prohibiría al gobierno federal realizar contratos con corporaciones privadas de prisiones y las eliminaría en un espacio de dos años tras su promulgación. Excelentes noticias para la comunidad inmigrante. Y en otro orden de ideas, nada más para acabar, les recuerdo que este próximo miércoles en Boulder, Colorado, se lleva a cabo el tercer debate de los candidatos republicanos. Esperemos a ver qué dice el señor Trump y si es posible que Jim Bush resurja del quinto lugar en donde se haya. Eso es todo lo que tenemos desde Nueva York, la capital del mundo. Que tengan muy buenas noches y una excelente semana. Hasta entonces.